No es por demás, Señor, aunque a veces nos hagan llorar las penas y el dolor que se sufre del mundo falaz. No es por demás trabajar en tu obra, Señor, si lo hacemos con fe y con amor. ¿Cómo mandas tú a cambio de todo lo que suframos aquí? La corona tendremos al fin ahí en tu mansión.